¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos y me gusta hablar como youtuber del 2018 En esta ocasión vamos a jugar con un juego llamado Kari Castelazo El día de hoy lo vamos a hacer con algo más divertido ¡Ay! ¡Ese es un pastelazo! Así es, vamos a jugarlo con pastelazo ¿Están listos? Una vez armado se supone que tendremos que utilizar esta ruleta Pero en esta ocasión nosotros vamos a hacerlo con un poco de carne A nuestra manera Vamos a ponerle la chanta La crema partida Kari Castelazo Presenta Nombre de Cosas de un aeropuerto Por ejemplo Sala de espera Avión Perros Cafes Turbina Stay at Tabas Pasaportes Pelotas Pasajeros Asientos Baños El perdió El perdió Pero tú dijiste baños del orden del aeropuerto o del avión Eh, le tienes que dar uno para ver qué pasa en esta suerte, por favor Ay, nada Se salvó El culo se salvó El culo se salvó Nombres de Nombres de Perros Por ejemplo Firulais Ya me dice razas, pero... Ok Ay, ya, la carga de... ¿Para qué propones cosas raras, Ron? Kari Castelazo Kari Castelazo Presenta Nombres de Reyes Magos Por ejemplo Melchor Gaspar Baltazar Ataban 5,9 El 4 El 4 El 4 El 4 El 4 El 3 Autogol de chilena de parte del Güero Ninja Oooo Este gozo se está poniendo más íntegro Correlo Kari Castelazo Presenta Nombres de Reyes Por los animales carnívalos Por ejemplo Tigre León Y Rex Oye, ¿qué es esto, señor? ¡Gredíselo! Esto se está volviendo cardíaco, señores y señores Kari Castelazo Presenta No No puede ser Me encuentro en el Kari Castelazo Ya, yo creo que este sí ya Parece que el próximo va a morir Kari Castelazo Presenta Nombres de No, mire, mire Que no No, mire No, mire No, mire Dale, otra vez No ¿Por qué? ¿Por qué, Anita? No, mire Dios mío, no puede ser Kari Castelazo Presenta Nombres de Pintores Por ejemplo Dalí Fría Cali Salvador Ano Perdió porque yo elegí Dalí No, si se llama Salvador Ano Wey Ay que fíjese inculto Salvador Ano Mete bien tu carita para que tus pestañas rubias se acaben de manchar No es cierto Cari Castelazo Presenta Nombres de Frutos rojos Por ejemplo Manzana Frutas rojas Frutos Si Parece que ese fruto rojo Te ha ganado Y pues bueno amigos así de fácil Así de rápido ustedes pueden jugar Cari Castelazo En su casa únicamente consiguiendo El pastelazo Y dos amigos o cinco amigos O mil amigos El chiste es que se divierta y sobre todo en estas fechas navideñas Así es que espero que les haya gustado el video Y nos vemos hasta la próxima Soy Chris Cross Hasta luego señor Si señor Si señor Si señor Si señor